A volar, a bailar, Manu Marida Es un corazón Cada noche sueñas con volver Sabes que de nuevo puede ser Que duermas que muy juntito a mí Volverá a mi atardecer Esperando tanto tiempo aquí En la plaza donde descubrí Que no hay diez Si tú estás en mí En ti volveré a creer Paloma herida que curas tus asco, mi amor Mis ojos te anidan, el tiempo a tenerte me ayudó Ya nada en el mundo podrá esto separar Desde hoy y para siempre conmigo estás Esto es el Chucky González y mi banda Cada noche sueñas con volver Sabes que de nuevo puede ser Que duermas que muy juntito a mí Volverá a mi atardecer Esperando tanto tiempo aquí En la plaza donde descubrí Que no hay diez Si tú estás en mí En ti volveré a creer En ti volveré a creer Paloma herida que curas tus asco, mi amor Mis ojos te anidan, el tiempo a tenerte me ayudó Ya nada en el mundo podrá esto separar Desde hoy y para siempre conmigo estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!